¡Suscríbete! Para que sirve y como, cual es la mejor manera de usarlo Así que con todo esto ya dicho de paso, comencemos con el video Bien chicos, comencemos donde lo podemos conseguir el hacky de color El hacky de color lo podemos conseguir en diferentes lugares Y bueno, el vendedor, la persona, el bot que nos daría la oportunidad de comprar el hacky de color Va rotando, ¿sabes? Cada 35 o 30 minutos aparece en una ubicación, luego en otra y luego en otra Las dos ubicaciones que más he visto que el vendedor de hacky aparece Es el lugar de las plantas, que deberían verlo en pantalla Y el lugar donde se hacen hacks Estos son los dos lugares donde más frecuencia se pueden encontrar Claro que también se pueden encontrar en la última isla donde está el último jefe Ahí también podemos encontrarlo Ahí si no lo he encontrado muy, lo he encontrado de hecho muy pocas veces Lo cual es, está un poquito feo En el barco también lo podemos encontrar Este se aparece más o menos, un poquito más cantidad Y lo podemos encontrar en el castillo de las nieves Ahí también, bueno, ahí también hay como las mismas probabilidades que el barco Ahora sí chicos, donde, o bueno, para qué sirve el hacky de color Hacky de color literalmente lo voy a poner con el siguiente ejemplo de Goku Está bien Entonces bueno chicos, voy a explicarles para qué sirve el hacky de color Y bueno, también como pueden con todo Fue gusta en estilo de pelea Con todo lo que usen, ser más poderosos Chicos, el estilo de pelea, en mi caso Water Kung Fu Que por cierto, los venden el Dead at the Step y el Water Kung Fu en los raids Estos chicos, pues por sí solos, cuando tú los subes ¿Sabes? Yo, en mi caso, el Water Kung Fu permite que tú te vuelvas anti-blanco ¿Sabes? No le digamos negro, no seamos resistentes Nos volvemos anti-blancos Digamos que esto potencia de hecho Nuestro estilo de pelea, nuestra bruta Nuestra capa no, eso no potencia Potencia también las armas que usemos Ya sean cañón, pistola, espada Lo que usemos ¿Qué pasa chicos? Cuando nos transformamos en anti-blancos Técnicamente estamos en fase Base de Goku, ¿sabes? Todo está Todo está subido un poco más de poder, ¿sabes? Ahora bien Cuando nosotros compramos el hacky de color Literalmente nos transformamos, ¿sabes? Nos transformamos Es como el Super Saiyajin El Super Saiyajin de Goku Entonces, esto Ahora Está fusionado con nuestro estilo de pelea Y el... El hacky de color Lo cual chicos, nos da más poder Lo cual nos da más daño Y que por sí solos es bastante, ¿sabes? Es bastante poderoso Esta combinación que les digo Por sí solos En el día de Step Y los otros estilos de pelea No tengo idea De si permiten todo el cuerpo Pero el Water Kung Fu Sí No tengo mucha información de los otros Entonces no les puedo dar Una opinión profesional de ellos Pero como pueden ver O sea Potencia Las armas, ¿sabes? Cuando yo Cuando yo me activo En modo anti-blanco Potencia Bruta Estilo de pelea Y armas O sea Somos más poderos Pero aquí no acaba la cosa chicos Aquí no acaba la cosa Porque estamos hablando De un hacky raro Yo tengo que comprar un hacky raro Que cuesta un hacky raro 1500 Pero miren Esta preciosura 7500 Fradmentos Que bueno El raro cuesta 1500 Y te dice que color 7500 en este caso Que por cierto chicos El legendario es bastante difícil De conseguir Bueno 7500 fragmentos Y era legendario Que Lo que les digo Bastante difícil Y si nosotros Nos hubiésemos Comprado ese Seríamos técnicamente Un Super Saiyajin Dios ¿Sabes? El Super Saiyajin Del pelo rojo Digámoslo Que tiene Goku O sea Seríamos tres veces Más poderosos De lo que éramos antes Modificando Frutas Modificando Estilo de pelea Modificando Además de todo Modificando Las armas Las armas Que usemos Es que chicos El hacky De color Es una verdadera Poesiosura ¿Sabes? Es una joya Una divinidez Es Deidad Y la verdad chicos Es uno de los hackys Que más recomiendo Eh bueno La verdad Algo que si No les puedo Asegurar Es que siempre Vayan a encontrar El hacky Legendario Es complicado No imposible Pero complicado Y la verdad chicos El hacky Legendario Ya es como que Si tu lo usas Adelante Pero bueno Si no También O sea Es un 50% Si te gusta Harto pelear O sea Haces varios PvP Lo puedes La verdad Yo lo recomiendo Bastante Pero si no eres Tanto de PvP Eres más como que Eh viene un PvP Uno que otro Pues entonces No lo compres chicos Igualmente el color Les aparece ahí Entonces Chicos Hasta aquí El video Pégale un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para ser de los primeros En ver mis videos Yo soy el Proli Y nos vemos